Que comience la guerra Nunca se vieran metidos con nosotros, let's go Amenazan, hablan de muerte Estoy esperando verte Mi compañera, un AK-47 Está loca por conocerte Amenazan, hablan de muerte Estoy esperando verte Mi compañera, un AK-47 Está loca por conocerte Rola, está todo bajo control Los paquetes, la valija y el boleto del avión Ahora mi segunda misión Hacerle saber que soy el mejor de mi nación D, M, M Mi compañero guarda la artillería Hoy salimos de cacería Yo piloteo, mi compa te la vacía Representando a Argentina el ojeroso No por nada me respetan los mafiosos Me están tirando palazos un par de gatos Y le digo a mi contacto Aparecen en un pozo Representando a Argentina el ojeroso No por nada me respetan los mafiosos Me están tirando palazos un par de gatos Y le digo a mi contacto Aparecen en un pozo Amenazan Hablan de muerte Estoy esperando verte Mi compañera un AK-47 Está loca por conocerte Amenazan Hablan de muerte Estoy esperando verte Mi compañera un AK-47 Está loca por conocerte Desearme El desmadre En la mafia Incocable Aunque rueguen Es muy tarde Mis pistoleros Quieren ver sangre Recibí la llamada De Argentina Voy en primer vuelo A tirarle a mi compa esquina Tus enemigos Son mis enemigos Andamos de cacería Para destruirlos Dame la locación Para el levantón Para sacarlo a vergasos De su cantón Enfrente de su esposa Y sus hijos Eso es lo que le pasa Por andar de bravito Se lo entrego Como un regalo La cabeza cortada Se la doy en sus manos Nunca se verá metido Con mi hermano Eso pa' que le piense Antes de cagar el palo El EMI El EMI Microphone killer Va a haber sangre Argentina Argentina El masacre La nueva violencia Tumbando puertas Tumbando plazas Estamos en frente De tu casa La conexión No muere Los que mueren Son todos Nuestros enemigos Son EMI